Un hombre de 41 años de edad perdió la vida en la madrugada del domingo en el sector San Pedro de esta ciudad tras ser herido por varios impactos de bala por personas hasta el momento no identificadas. La víctima respondía al nombre de José Ramón Roque Gutiérrez, quien de acuerdo con la versión de Heriberto Roque Minaya, se ganaba la vida como motocuncho y mercader ocasionalmente. Fue un primordial que vivía allá en la casa de él a llamarme a decirme que lo habían matado allá en la casa. Y yo me fui a chequear y allí acabamos de morir. Hay que ver porque aparentemente él fue traicionado a un hombre y lo mataron. ¿Dónde fue el problema? En el barrio San Pedro. ¿Ha tenido algún problema con una persona que usted da suspenso en que puede ser la responsable? Bueno, lo que se dice es que él había discutido eso de las dos o las una de la noche ahí en el farolito, ahí hundido, pero eso hay que investigarlo, a ver, porque no se sabe si eso vino por ahí o vino por otra causa. De acuerdo con las declaraciones del familiar, el fallecido horas antes del hecho había sostenido una discusión con una persona. Solicita a las autoridades investigación. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.